¿Estamos todos a ver? 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 Y muchas gracias por la invitación a esta charla con los compañeros sobre un tema que nos interesa a todos muchísimo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, preciosa. Buenos días, Roberto, Juan, de La Palma. Bueno, pues nada, aquí estamos todos. Ya a partir de ahora podemos intervenir como somos todos maduritos y con capacidad para poder intervenir sin que nos pisemos unos a los otros. Y sobre todo porque no nos vemos, no nos podemos hacer señas ni nada. Tenemos la libertad de intervenir cuando queramos. Yo, si quieren, les parece arrancar por la pregunta, ¿no? Si iniciativas culturales, todos ustedes las tienen, todos, absolutamente. De hecho, yo diría, yo me incluiría e incluiría también a Maripino, porque desde la radio hace una labor impresionante. Incluso incluiría también a quien está ahora mismo a los mandos de la gestión técnica de esta emisión, que es Juan Lazo. Si somos todos personas involucradas en el ámbito cultural. Y el ámbito cultural no solamente es escribir un libro o distribuirlo. El ámbito cultural tiene una complejidad enorme, es transversal a toda acción humana. Y entonces la pregunta, ¿no? Iniciativas culturales, ¿para qué? ¿Para qué, Juan? Juan Lazo. ¿Para qué, Juan Lazo? Juan Lazo. Pero Juan Lazo, Juan Lazo, ¿no? Juan Calero, Juan Calero Rodríguez, un palmero cubano canario. Dale, dale, dale. Hace por la publicidad. Hombre, las iniciativas culturales, pues, es fundamental, ¿no? Un país que no invierte en cultura, no avanza socialmente. Cultura no significa solo poseer una ancestral historia y patrimonio. El artista, pues, la función del artista es profundizar en el misterio de la creación. La creación es ese momento mágico de absoluta interioridad en uno mismo. El silencio absoluto es la paz donde se detiene la amanecilla del reloj y por cualquier chasquido de dedos se derrumba todo un imperio. Desgraciadamente hay quienes se dedican al arte, no porque amen al arte, sino por recompensa material y sobre todo al imitar el ego. Aquí en La Palma, en el tan negro año de pandemia que hemos sufrido, mientras muchos llamados artistas sintieron que no podían trabajar, pues, surgieron muchas iniciativas que verdaderamente necesitan crear. Por ejemplo, vimos muchas actuaciones desde la sala de su casa de actores que querían seguir trabajando. Se hicieron recitales de música, en videos, se multiplicaron los festivales literarios a través del famoso Zoom, pues, donde cambiamos nuestros caseres literarios con amigos de otros países, sobre todo en América Latina. Pues, en La Palma nació la asociación sin ánimo de lucro, ahora Canarias Cultural, que hemos creado, estos, José Rodríguez Rebeirol y de que les habla, donde nos hemos dejado de trabajar, no hemos dejado de trabajar en proyectos por distintos municipios, que anteriormente desarrollábamos sin ningún ministro registrado del gobierno de Canarias. Entre las cosas que realizamos en el 2020, por ejemplo, tenemos el Buen Alto Poesía, que es un recital que ya veníamos desarrollando anualmente con poetas latinoamericanos, algunos de los cuales vinieron desde sus países, costiándose de los dos. El primer recital virtual, entre el Palmero a la Palabra, con más de 40 escritores. Hemos comenzado los atendiciones literarios, que son recitales, presentaciones de libros, descargas de música de cámara, etc., que es una al mes. Hemos publicado seis libros de ensayo, de antología y de poesía. Por ejemplo, Frago de Preces, la única antología que existe en el mundo, con poetas actuales de todos los países latinoamericanos, independientemente de su lengua materna, o sea, francesa, inglesa, portuguesa, debidamente traducidos por un equipo de traductores. Y actualmente preparamos. Juan, párate un pico, Juan, párate un pico, porque tú tienes una actividad que vamos, que ya es, ¿qué le parece a Josepa? Josepa, ¿tú estás preparado para hacerle la réplica, seguro? Porque vamos, ¿qué? No sé yo si podré llegar a hacer la réplica de Juan con todo lo que he enseñado. Bueno, bueno, bueno. Pero, sin duda, a mí, el tema de las iniciativas culturales, ¿por qué? Que es la pregunta que se nos está haciendo en este programa, en esta charla. Pues yo creo, básicamente, porque lo necesitamos. Es decir, la sociedad, sobre todo en el espacio y en la sociedad actual en la que vivimos, tan sumamente tecnificada y tan sumamente pegada a los dispositivos móviles y los dispositivos digitales, a través de internet y demás, parece que hemos perdido un cierto nivel de contacto entre las personas, entre las relaciones sociales y humanas. Y el arte, el arte, las actividades artísticas, las actividades culturales es una forma de desarrollar la propia persona artística, que lo crea, con la persona que no crea, pero que lo recibe como un recrecimiento personal. Entonces, yo creo que todos los tipos de iniciativas culturales son imprescindibles para el ser humano, para desarrollar ese, no me gusta mucho decirlo de la parte esencial o el espíritu o el alma, pero sí, hay una parte ahí que debemos rellenar y que se debe enriquecer con todas esas aportaciones de tantas actividades culturales y artísticas que desarrollan los que tienen esa capacidad de crear, no todo el mundo tiene, y cada uno desarrolla un ámbito que mejor se le da, por decirlo así, pero todos son imprescindibles y todos son necesarios, creo yo. Roberto, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo un poco como peta, me encanta el trabajo que hace Juan Calero, creo que todos nosotros, de una forma o de otra, gestionamos cultura a muchos niveles, podemos tener 20.000 definiciones de trabajo que hacemos, pero a mí me importa, ya me conoce Esteban, me importa un poco definir los parámetros, o sea, gestión cultural, ¿para qué? Primero tendremos que saber qué es cultura y qué gestionamos, porque si no sabemos lo que es cultura podemos gestionar muchas cosas bajo esa etiqueta, y estoy un poco de acuerdo con mis matices personales, con Juan y con Pepa, matizo cosas, la cultura es el imaginario de un pueblo, de una raza, de un atribuo, de una familia, de cualquier grupo, de cualquier círculo de la mirada, desde el círculo de la pareja al círculo de la individualidad, es lo que nos, es la ultimbre que nos sostiene en la historia, sin arte y sin cultura no somos historia, sin arte y sin cultura no somos polis, sin arte y sin cultura no somos pueblo, no somos nada, seríamos un ejemplo más, una manada de seres o de animales en el mundo, lo que nos define es el imaginario que nos une, el pegamento que hace que nos identifiquemos como civilización o como cultura, y a veces cuando estamos en la gestión cultural tendemos, no me voy a hacer mucho, tendemos a generar tribus y a generar jerarquía, lo mío es cultura y lo tuyo no, eso me da mucho miedo, cultura es todo, desde una mirada hasta el desconocimiento, desde el folclore al deporte, lo que hacemos con ello a lo mejor no es cultura, pero todo lo que conforma la psiquis del ser humano considero que es cultura, para eso gestionamos, gestionamos para crear un imaginario que nos identifique, como poetas, como humanos, como canarios, como isleños, como ser participantes del mundo, si no conseguimos eso, nos ponemos en ese camino, creo que estamos un poquito despistados, pero bueno, en mi opinión personal, lo dejo ahí como debate. Muy bien, podemos ir interviniendo según crean cada uno sin ningún tipo de problema. Mari Pino, tú te has quedado ahí como en silencio, un poco meditando, ¿verdad? Desde la radio, desde tu posición como coordinadora de Radio Moya, impulsa y vienes haciéndolo hace muchísimos años, diferentes tipos de programas en el ámbito cultural, y bueno, que de alguna forma son bien oídos por los vecinos de Moya. En este caso nos están escuchando ahora mismo de cualquier parte del mundo, y por eso hemos querido hoy, estos días, darle un carácter así como más abierto, como más... Pero aquí me decía que lo local, lo internacional se empieza por lo local, ¿no? Es decir, si algo es importante o puede ser importante para un grupo determinado, para un barrio, para una población concreta, donde puede fecundar, donde puede surgir cualquier iniciativa cultural, y expandirse a todo el mundo. Si es bueno para unos pocos, puede ser bueno para unos muchos. Yo no sé si todos lo ven así o no. Me gustaría conocer tu opinión, Mari Pino. Bueno, me he estado aquí escuchando porque la radio, aparte de hablar, es escuchar, ¿no? Y he escuchado todo lo que han comentado y me sumo a lo que han dicho sobre la cultura, porque me identifico, ¿no? Me ha llegado, ¿no? Me ha llegado al alma, me ha llegado a mi ser, pues lo que han dicho sobre la cultura. Y efectivamente, la radio, en este caso la radio municipal, una de las principales bases en las que se sostiene desde el comienzo, desde su inicio, es culturizar, es decir, a motivar, comunicar, ¿no? Los eventos culturales que se realizan en el municipio, motivar a las personas para que participen en ello. Porque la verdad es que, lo decimos muchas veces aquí, hay un antes y un después de, por ejemplo, cuando entramos a una exposición, ¿no? Entras de una manera y sales de otra. Es decir, algo se mueve por dentro cuando disfrutamos, ¿no? De la creatividad que comparten otras personas, porque al final es compartir. Es decir, las personas que crean, que tienen ese don de crear, que al final todos somos creadores, ¿no? Todos tenemos creatividad. Pero hay unas personas que tienen esa facultad de poder expresar en pintura lo que tienen dentro o a través de la escritura. Y ese compartir, que luego las personas que podamos disfrutarlo, en base a ese dar, ¿no? Y poder recibir, la verdad es que, como digo, eso nos enriquece como personas. Yo siempre lo digo, es que nos enriquecemos con la cultura. Y aquí, por ejemplo, en nuestro municipio, a nivel local, pues la verdad es que aquí en Moya, a pesar de toda la situación que estamos sufriendo, ¿no?, con el confinamiento, con el coronavirus, no ha faltado la pincelada cultural, ya sea a través de las redes, ya sea en presencial, pero con cuidado en todas las medidas. Y creo que no nos ha faltado, no nos ha faltado el disfrutar de esos momentos en los que salimos de lo cotidiano para sumergirnos en otros mundos, el de la pintura, el de la literatura, el de las charlas. Ahora, concretamente, hablando de eso, y perdón que lo introduzca, pero es que hoy mismo, dentro de lo que es que estamos celebrando el Día Mundial del Libro, mañana, concretamente, y ya hay actos preparados para disfrutar de ese momento. Concretamente, ahora mismo, a partir de hoy, se inaugura a las 7 de la tarde una exposición de Pino Ojeda, La Elegía Soñada, así se llama esta exposición. Ya podemos ver algunos de los cuadros y de los escritos de Pino Ojeda aquí en las paredes de la Casa de la Cultura. Y la verdad es que es como entrar y que te rodea una belleza, porque al final es una belleza la que te rodea cuando estamos viendo y disfrutando de todo esto. Entonces, considero que es importante. Y la emisora municipal, por supuesto, animando, motivando, para que las personas no se pierdan estas cosas que llegan al municipio. Juan, desde La Palma, antes comentaba sobre lo que se hace en el ámbito local y la dimensión que puede tener a nivel internacional. Desde La Palma, con esa asociación que has creado, estás divulgando y a nosotros nos llega como si fuera aquí mismo. O sea, que realmente la distancia es más del imaginario que de la propia realidad que uno es capaz de transmitir. No sé, ya ustedes ahora intervengan cuando quieran. Juan, Josefa, Roberto, como ustedes quieran. A mí lo que me parece... Ay, perdón, Juan. No, 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 que Josefa ponga la palabra. Ah, vale. No, a mí lo que me parece increíble, no recuerdo quién fue, si fue Einstein, que dijo... O Newton, no me acuerdo. Un científico de estos hiperfamosos, hiperrelevantes. Quien dijo que los momentos de crisis eran precisamente los momentos idóneos para crear nuevas formas de, valga redundancia, de crear, de hacer otros tipos de cosas. Uno, la capacidad de ser humano es tan increíble que ante momentos difíciles, como ha sido lo de la pandemia que nos azota desde este último año y medio, pues todas las personas que se mueven en los ámbitos culturales de todo tipo, desde folclore al mundo audiovisual, al mundo de las artes escénicas o musicales, han buscado otras formas de seguir haciendo sus actividades, de seguir compartiendo con los demás y de seguir, en definitiva, haciendo cultura. Y nos hemos hecho casi todos unos semies expertos en pantallas de Zoom y de encuentros digitales, que está muy bien, pero que a mí me sigue faltando el elemento, yo ya me lo he hecho, pero me sigue faltando el elemento del contacto personal, ¿no? Con la gente que siempre hace calorcito, siempre lo echamos de menos en lo que son los encuentros de tú a tú, en los encuentros en un ámbito que podamos abrazarnos y besarnos y tocarnos, o por lo menos mirarnos un poco los ojos, ¿no? Pero sí me maravilla la capacidad que ha tenido el sector cultural, desde los gestores culturales, con todos los inconvenientes y todos los frenos que han tenido, porque todos los gestores culturales que se dedican profesionalmente a esto han tenido enormes dificultades, porque entre esas cosas dependen muchas veces de ayudas públicas o de ayudas a entidades privadas que hacen actos, pero que no lo pueden hacer, porque no se pueden hacer con público, quiero decir. Entonces, bueno, quiero felicitar a todas esas personas del ámbito cultural, de todos los ámbitos y de todas las circunstancias artísticas, que han sabido redefinirse, que han sabido cambiar el chi y poder hacer otras cosas a través de las pantallas, ¿no? Y llegar igualmente a las casas y a la gente. Me parece importantísimo felicitar a todos esos impulsos que se han hecho y que, bueno, que ha permitido que sigamos teniendo cultura, ¿no? A pesar de todo. No sé, es una reflexión. Bien, Juan. Yo soy un poco de palabra así, improvisada, ¿no? Y me cuesta, me cuesta trabajo. Es que ahora mismo tengo la mente en blanco. Por favor. Mira, Juan, de tal manera, no te preocupes, tu mente está en blanco, pero no veas tú cuando la pones en marcha lo que eres capaz de hacer y de producir, porque veo que estás haciendo muchísimos actos, has presentado libros últimamente, estás en una actividad bastante considerable, y no solamente con tus libros, sino apoyando iniciativas de otros escritores, de otras personas. Porque además, además, hay algo que a mí me llama la atención con el caso de Juan. Y permítanme, Roberto, observa, que Juan es un poquillo teatrero, no se lo diga a nadie, un poco teatrero. Bueno, yo creo que está poniendo en valor entonces lo que acaba de decir Josefa, porque Josefa decía, hombre, que echa un poco de menos la cercanía del calor humano, ¿verdad? A Roberto se lo escuchó decir en alguna ocasión. ¿Qué cosa sería el ballet, por ejemplo, sin público, o el teatro, o un libro sin... Bueno, en el caso del libro no. Bueno, hace poco escuché por radio una entrevista con una escritora valenciana que me molestó, ¿no?, por las cosas que he visto. Hablando sobre la pandemia y demás, que en todo el año no había podido escribir ni una palabra por el trauma de la pandemia. Porque para ella escribir significa convivir, significa compartir con los demás. Pero bueno, yo pienso que sí, cualquier creador necesita alimentarse de otros, alimentarse de los clásicos, alimentarse de todas las esferas de la cultura. Pero el momento de creación, ese es un momento único, es un momento en que uno tiene con suyo mismo para crear. Y, o sea, que son apreciaciones diferentes, ¿no? No sé si ustedes estarán de acuerdo con lo que dice esta escritora valenciana o lo que digo yo. ¿A ver, Roberto? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Pues, nada, yo encantado escuchando a todo el mundo. Creo que eso es cultura. O sea, vos es diferente, energías para que la gestión cultural, pues, para lo que hace Pino, para lo que hace Juan, para lo que hace Juan Lazo, para lo que haces tú, para lo que hace Pepa, para lo que hago yo, y otra mucha gente, porque hay muchísima gente en distintas gestiones, desde lo cultural a nivel de pueblo, de municipio, de barrio, a cosas que prescienden ya a la capitalidad o al archipiélago, o incluso a lo internacional, ¿no? Lo importante es que todo suma, que no podemos desmerecer, como decía al principio, ningún esfuerzo. Lo que se hace en el pueblo, en el barrio, y lo que se hace en la capital, o lo que se hace en la provincia, o lo que se hace en la autonomía, está todo ligado. Es la urdimbre que nos diga, ¿no? Y estoy de acuerdo con Pepa que se ha hecho un esfuerzo increíble, de dinamización, en este año de aislamiento, pero todos los que trabajamos la cultura, bueno, tú lo sabes que yo estoy viajando todo el rato, Tenerife, Gran Canaria, y a donde puedo, y más a empezar ahora ya de nuevo, sabes que tengo un montón de proyectos, y de lo que se trata es del círculo de la mirada, del círculo de la palabra, de encontrarnos, de vernos, porque lo digital está muy bien, pero el contacto humano es lo que nos enriquece y nos dinamiza muchísimo. Y sin abandonar estos privilegios nuevos y estos poderes mágicos de podernos conectar a través de la distancia, que tenemos que seguir aprovechándolo, lo que tenemos que hacer es convocarnos a lo corpóreo. Esa es mi opinión. Cada vez que nos convocamos, aunque sea dos días, a algo corpóreo, de ahí salen 20.000 proyectos, 20.000 ideas, porque la mirada, el tacto, el abrazo, nos dinamizan de una forma bárbara. De eso sabe mucho Juan, con sus gestiones, y Pepa que es incansable haciendo cosas, y tú mismo, Esteban, y yo, yo creo que todos un poquito, ¿no? Siempre el contacto personal. Decía antes, Pepa, en relación con esa frase de un científico, hay una de Albert Einstein, que la estoy leyendo en este momento, dice que en tiempos de crisis, la imaginación es más efectiva que el intelecto. La verdad que esa era, Pepa. Sí, sí, era. Y sabía que alguno de ellos era. Yo que soy de letras puras, ¿eh? Entonces, cuando tengo que citar a un científico, como no lo busque por internet y me lo ponga, no pueda saber quién es. Pero sí, efectivamente. El fondo que tiene. Sí, sí, sí. El fondo que tiene esa frase. Está clarísimo. Yo estoy segura que después de estos años de pandemia, van a surgir, y están surgiendo ya, iniciativas muy importantes. El tema de la tecnología, yo también estoy totalmente de acuerdo. Yo necesito el contacto con la gente. O sea, no es lo mismo hacer una presentación de un libro, por ejemplo, por internet, que me resulta de lo más frío, la verdad. Sinceramente lo digo. De hecho, me he negado a hacer eso. Yo personalmente me he negado a hacerlo, porque necesito el contacto de la gente, necesito la opinión y ver la cara de la gente cuando empieza a leer el libro, allí delante de ti, ¿no? Cuando se lo firma y se lo ha dedicado. Ese tipo de cosas nos enriquecen mucho, tanto la persona que recibe, en este caso el libro, que recibe el libro, como la persona que lo escribe, ¿no? Yo creo que es súper enriquecedor, pero yo creo que ese contacto lo hace falta a todos los creadores, en general, a todas las personas, que a los músicos, a la gente del teatro. Es que yo el otro día fui a ver una obra de teatro y yo estaba en el Guineguá, el Teatro de Guineguá, en Las Palmas, y digo, hombre, ver esa sala repleta de gente, a verla como estaba ahora, repleta de gente con restricciones, que también estaba llena toda la platea, toda la parte de abajo, pero yo me imagino que ellos ahí en el escenario lo tienen que notar también. A ver, los aplausos, hay aplausos, pero son menos aplausos, menos cantidad, menos bullicio, ¿no? Y eso yo creo que, en definitiva, es lo que llena y lo que da un poco de sentido a la obra del creador, ¿no? Estamos centrándonos aquí, sobre todo, en la obra del artista. A mí me parece fundamental, pero también es verdad que este tema de la pandemia nos ha llevado a conectarnos con otra gente que probablemente no habríamos conectado de ninguna de las maneras, sobre todo gente que vive en otros sitios, en otros países. A lo mejor, Juan, como tiene más experiencia con hacer cosas con Latinoamérica, le resultará menos extraño, pero a mí, personalmente, me ha dado la oportunidad de conectarme con muchísima gente de Latinoamérica que, en otra manera, no lo hubiera hecho, probablemente, porque no hubiera tenido esa necesidad previa. Entonces, me ha parecido enriquecedor. Yo espero que volvamos pronto a la normalidad, si es que algún día volvamos a la normalidad normal que teníamos antes, y poder hacer esos encuentros, como dice Roberto, que es donde, aunque sea de dos días, aunque sea de una tarde, donde se genera tanta cosa rica y tanta cosa buena y tantos proyectos en común, pero de lo otro yo creo que lo otro ha venido para quedarse y, además, también nos enriquece mucho, ¿no?, a todos los niveles. Con lo cual, yo creo que eso ha venido para, repito, ha venido para quedarse, pero para seguir trabajando en ello, a lo mejor de otra forma, pero para seguir trabajando. Y yo creo que todo, como dices tú, Roberto, todo suma. Todo suma. Todo suma. Yo quería hacer una pregunta, si me lo permiten. Adelante. En cuanto a las iniciativas culturales, ¿no?, que es la pregunta de hoy, ¿para qué? Es verdad que, como está diciendo Pepa, que es verdad que se han instalado ya las nuevas tecnologías en todo, ¿no?, y también en el ámbito cultural. En cuanto a estas iniciativas, ¿está todo inventado? Es decir, ¿se podrían inventar otras maneras de hacer cultura, de desarrollarla, de hacerla más motivante, para la gente de a pie, que a lo mejor no está tan inmersa en ella? ¿Todavía puede inventarse algo? Se pueden inventar, lo que pasa que no te las vamos a contar porque nos roban el copyright. La imaginación fue una parte de ese tejido, que cuando se pronuncia, tiene que estar ya realizado. Yo estoy seguro que Juan, que Pepa, que tú, que yo, se nos ocurren 20.000 formas de hacer cosas distintas a las que estamos haciendo. A veces nos faltan medios o a veces nos faltan tiempo. Pero yo creo que todo esto de las tecnologías está empezando. Es como un niño de meses que está gateando. Creo que lo iremos normalizando, integrando y formaba parte de nuestra vida lo que es lo virtual, con lo presencial. Pero, como hablaba Pepe, como creo que nos pasa a todos nosotros, lo presencial es muy importante. en una presentación, en tomarse un café, lo puedes hacer virtualmente. Pero ese momento de la cercanía, de respirar un espacio común, de mirarnos a los ojos, hay una serie de códigos, incluso en la memoria, cuando presentas un libro, como decía Pepa, o tienes generales de imaginario a través de lo digital, para una parte, por lo menos, de la sociedad que somos nosotros, nos cuesta mucho. A lo mejor es la gente muy joven, que lo único que conocen es lo digital, gente de 8, de 10, de 12, de 15 años, que son generaciones totalmente virtuales, que viven en avatares, pero ¿dónde está lo presencial, lo real, lo táctil, lo múltiple? Creo que esa parte de la gestión cultural, durante un año y pico, la hemos tenido que relegar, pero que no se ha acabado. Pasa lo mismo que con el libro, que hablamos de libros digitales, pero el libro en papel está volviendo a tomar auge, porque hay cosas que tocan la psiquis del ser humano, que no son fáciles de desprendernos de ellas. Esa sensación de meternos en nuestro pequeño templo, con un libro, doblarlo, marcarlo, esas cosas que no te permiten un e-book, por más que queramos, porque no es lo mismo, y creo que lo mismo pasa con los proyectos. Yo creo que no es lo mismo que yo hable contigo, Pino, con Pepa por radio, como hemos visto alguna vez, a que nos sentemos, nos tomemos un café, incluso para un programa de radio, y nos miremos a los ojos. Hay una diferencia. Creo yo, una química que se da distinta. Fíjate que hay personas que efectivamente trabajan, bueno, hemos trabajado todos con lo presencial, antes de esta etapa que estamos sufriendo, con la pandemia, y personas que valoran muchísimo lo presencial, pero que han tenido que adaptarse a esta nueva situación para poder seguir trabajando, incluso para poder seguir desarrollándose, pues han tenido a las penas, porque tampoco es que les guste mucho, pero han tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías, hacerlo todo a través de videoconferencias, a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, y luego, pasado un tiempo, han experimentado, porque me lo han dicho, han experimentado, el que las energías que se puedan producir de una manera presencial, también se producen de una manera, a través de la tecnología, porque no deja de ser comunicación, ¿no? entre las personas, es decir, la comunicación no pierde la energía. No, no la pierde. De todas maneras, lo que hablábamos de lo presencial y lo digital, tú imagínate que estamos, quedamos mañana para hacer un café literario nosotros, y vamos a hablar, pues de poesía, pero de una serie de historias, y tenemos a Angelito, nuestro amigo Ángel Sánchez, mi hermano, que no se puede mover en la silla, rueda cómodamente para venir a una tertulia, lo convocamos digitalmente, y digo, coño, pues ya que va a estar, perdón por eso, que ya va a estar Ángel, vamos a llamar a una persona de su altura, y espérate, que llamo a Antonio Gamoniela, y le digo que, ¿por qué no se toma un café con nosotros y se mete en la charla? Y lo metemos por videoconferencia, por Zoom, y tenemos una charla, estamos una serie de personas en presencial, y una serie de personas en virtual. Eso es una riqueza que antes no teníamos. De repente tenemos a Antonio Gamoniela en su casa, que entra, se ríe un rato, saluda a Ángel, nos saluda a nosotros, y generamos contacto, complicidad. No sé si amistad, eso es un tema, otra magia, pero sí conocimiento. Y eso es algo que hace uno, dos, tres, cuatro años atrás, casi no se hacía, casi ni se imaginaba. Esas potencias son las que hemos conseguido ahora, pero lo presencial es importante, porque si no acabamos todos metidos en nuestra cueva, como animaña, pensando, y cada vez el mundo se nos hace más pequeño, necesitamos la cercanía de ver al otro, no como lo desconocido, lo distante, porque se convierte en lo alienígena. Necesitamos conseguir ver al otro y a la otra como lo próximo, lo prójimo y lo cercano, parte de nuestra comunidad. Ese es un punto en el que no podemos perdernos en lo digital. ¿Y los jóvenes que ya están perdidos de alguna manera en lo digital? ¿Cómo se les puede...? ¿Tú crees? Pregunto, ¿tú crees? Que están perdidos en lo digital. Lo digital es muy importante para ellos, ¿no? Sí, sí, es importante, pero ellos se siguen relacionando, ¿eh? Yo tengo, te quiero decir, se siguen relacionando, además necesitan esa relación personal. Yo creo que la que, esto es una anécdota personal, pero la que peor pasó la pandemia los primeros cuatro meses de confinamiento fue mi hija, que tiene 15 años. Estaba como loca, estaba, porque ella se relaciona con sus amigos y amigas a través del móvil, claro, y hacían videoconferencias, de esas que hacen por WhatsApp, tres bandas y demás, pero quien peor lo pasó fue ella, porque ella necesitaba estar con sus amigos físicamente. Así que el contacto es físico. Lo del tema cultural ya en ello es a otro nivel. Es otra cosa que sí que habría que ver cómo se llegan a ello. Aunque hay maravillosos chicos y chicas que están haciendo cosas, bueno, yo hablo del mundo literario, que es el más que controlo, pero que están haciendo, gente joven, que están haciendo cosas importantes y están escribiendo libros. O sea que, yo quiero romper también una lanza, a favor de la creatividad y a favor de la gente joven, que sí que están haciendo cosas importantes y que hay que reconocérselo también. Lo que pasa es que, bueno, siempre nos perdemos en los grupos masificados de jóvenes que están todos pegados a la tecnología, que lo están, que lo están. Yo no digo que no lo estén, pero hay otra gente que además de estarlo, está haciendo otras cosas también, más creativas, ¿no? Y es importante reconocérselos también. Sí, la verdad es que yo creo que también esta pandemia ha servido un poco para que los jóvenes tomen esa conciencia, ¿no? Como estás comentando, Pepa, de lo importante que es la cercanía y también esas inquietudes culturales. Ahora mismo aquí en la radio hay dos proyectos de jóvenes, uno para cine, otro para teatro, y se ve la inquietud que tienen de hacer cosas, ¿no? Yo creo que, de alguna manera, esto también ha servido como un resorte, ¿no? Dentro de lo malo que puede hacer esta pandemia que estamos sufriendo por el confinamiento, por la falta de poder estar más cerca unos de otros, es ese resorte para decir quiero estar vivo y tengo que hacer algo, ¿no? Para verlo, ¿no? Sí, Lila, lo que quería y por ponerte un ejemplo. Ah, perdón. No, perdón. Juan, como está más al oeste, de repente los aires del oeste pues le dan por coger pistolas y les pega a dar tiro y no los cuches. Juan, ¿estás por ahí? Aquí estoy, aquí estoy. Muy bien. Mira, Juan, ya aquí te quería decir más. Aprendiendo con todo lo que están, con todo lo que estoy escuchando de los demás compañeros. Pues, yo te quería... Sí, sí, sí. Continúa, Juan. No, 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 continúa, continúa. Yo te iba a hacer una pregunta, yo te iba a hacer una pregunta y esta pregunta, como... Todos ustedes son personas que no solamente son creadores, sino que además generan, facilitan y canalizan la creación de otros. preguntarles, oye, ¿realmente estamos teniendo sensibilidad desde las administraciones públicas, desde el mundo empresarial, sensibilidad con el ámbito cultural o esto mayormente está dependiendo de la voluntad y del altruismo de cada uno? ¿Cómo lo ven? Juan, por ejemplo, tú en tu caso, ¿cómo lo percibes tú en tu isla de La Palma? Bueno, en general, tanto los ayuntamientos como las distintas organizaciones, pues, sí, están intentando con todas las medidas pertinentes, pues, hacer cosas. Muchas veces, pues, se la sorprenden, se la sorprenden los eventos. Inexplicablemente, porque sorprenden uno y al día siguiente la prueban otro en locales cerrados. O sea que son cosas que no... que no se explican, ¿no? Que como si la ley del libre está prohibido y en locales cerrados está permitido y cosas así, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ayer mismo estaba un jurado de un concurso de cohesión infantil. No se le puede otorgar, no se puede entregar los premios a los niños por la medida de COVID y sin embargo, al día siguiente en el mismo... en el mismo... en la misma sala de teatro hay un concepto de música. Son cosas inexplicables, ¿no? Y... o sea que... hay que luchar contra... contra todas las... contra todas las barreras. Pero... vamos. El apoyo, entonces, ¿entiendes que el apoyo cultural desde las administraciones públicas es, diríamos, irregular, por decirlo, de alguna forma? Pues sí. ¿Es José Juan? Depende del sitio, depende del sitio también. Hay... hay... por ejemplo, hay cosas de la agricultura que se implican mucho más y siempre están creando y sin embargo, en otros municipios pues no, no están, se acomodan y así hay de todo, hay de todo en este mundo. Yo, por mi parte, a ver, indudablemente, la cultura siempre es el parito feo de todos los ámbitos, ¿no? La apuesta por parte de las administraciones en general, el gobierno de Canarias y Cabildos y Ayuntamientos. Suelen ser las que menos presupuesto tienen y en este... y en esta época, además, muchas veces el presupuesto se ha ido, se ha derivado hacia otras partes como la sanitaria que también es lógico y es normal porque vivimos el momento que hemos vivido, ¿no? Pero yo estoy con Juan, yo creo que depende también un poco de la conciencia que tenga el cargo político de turno de cualquier entidad, administración pública, Cabildos, gobierno, ayuntamiento. En mi caso, en el ayuntamiento de Valdar, tanto el Consejo de Cultura como el Consejo de Educación, yo creo que los dos tienen una conciencia bastante clara de que fomentar y continuar con las actividades culturales con todas las medidas restrictivas posibles que, claro, dificultan todo esto, pero la realización de actos, quiero decir, pero bueno, se van haciendo poco a poco y se van integrando poco a poco a los programas del pueblo, los programas de ofertas culturales que tiene la ciudad. Yo creo que ellos sí que tienen una sensibilidad, los dos, tanto Julio de Castillo como Carlos Ruy Moreno tienen ambos una sensibilidad y tienen claro que fomentar las actividades culturales son necesarias. Ahora, también es verdad que la situación en la que estamos dificulta todo el tema y a mí me preocupa sobre todo la precariedad económica de las personas que se dedican profesionalmente a ello, o sea, la precariedad económica de los gestores culturales. Hay muchas personas que su profesión es esta, organizar un festival, organizar una feria, organizar un evento cinematográfico y claro, durante este año y medio que además vivían fundamentalmente de ayuda, o sea, de apoyo porque las fuentes de financiación para organizar este tipo de eventos normalmente son varias, públicas además, pues vivían de eso y de pronto se han quedado y además son autónomos, con lo cual de pronto además se han quedado sin ningún tipo de ingreso y eso sí que me preocupa, aparte del músico, o sea, a ver, el músico que vive haciendo bolos, que vive de hacer bolos, que vive de hacer conciertos en bares, en locales y demás, pues llevan un año y pico sin poder hacer apenas un concierto y claro, ellos viven de hacer el concierto, de las copas que se venden en ese concierto y demás y es complicado, es muy complicado y el sector cultural yo creo que necesita un apuesto y un aporte importante de apoyo económico para ir a ayuda por parte de las administraciones igual que de otros sectores, pero bueno, como estamos hablando de la cultura, pues estos sectores y la verdad que es preocupante, a mí me preocupa eso porque ellos son, en definitiva, son los que mueven un poco el tejido de hacer el proyecto y de que aparezcan esos proyectos y que los demás podamos acceder a ellos, ¿no? Realmente el ámbito cultural es una industria, es economía, es esto, ¿verdad? Yo creo que incluso en Canarias, en Canarias, precisamente Canarias que tiene, pues tenemos dificultades para tener una industria pues desde el punto de vista químico, desde el punto de vista de la industria metadúrgica o la industria de producción de manufacturas y demás, podíamos, y es una cosa que se ha comentado y se ha hablado mucho, nos hemos centrado mucho en el ámbito turístico, pero es que justamente el ámbito turístico también tiene colateralmente un atractivo especial desde el punto de vista cultural, Canarias ahora mismo está observada desde el punto de vista de la cinematografía como un gran plató de televisión, yo creo que en Canarias podríamos tener por las características precisamente que tiene, por la orientación, por el lugar estratégico en el mundo, podría ser una plataforma del ámbito cultural que genere una gran economía de la cultura, un atractor importante de la economía pero tomarnos en serio y permítanme que me extienda en este aspecto porque son muchos años viendo como veo a tanta gente trabajando de forma incluyente casi tocando de una forma con continuidad en las puertas para sentir el apoyo o buscar el apoyo de alguna pequeña inversión ha sido un esfuerzo extraordinario dedicándole muchas horas y yo creo que si nos tomamos en serio que la cultura es un ámbito de desarrollo económico importante como lo es también el medio ambiente yo creo que podríamos mirar de frente la economía que surge de la cultura y no solamente estar esperando a que las nubes no se pongan delante del sol para que venga el turista por ese motivo nada más solamente de acuerdo contigo o sea Roberto tú que estás en Tenerife moviéndote entre islas tú sientes realmente que el ámbito cultural tiene respaldo y seamos críticos pero con ánimo de tirar adelante no con ánimo de meter el dedo en hallar a nadie ¿hay conciencia realmente de esto que estamos hablando de que la cultura es un elemento disparador económico importante? bueno en parte yo creo que está ahí de todas maneras en cuanto a la situación última un poco una frase de manera urgente no nos deja tiempo para hacer y ver lo importante entonces muchas veces estamos en la urgencia como decía Pepe de los que intentamos sobrevivir haciendo gestión cultural porque es un trabajo y los escritores también somos trabajadores de la cultura no somos gente que trabajamos solo por hobby tenemos que alimentar nuestra barriga nuestra familia para darnos agua y muchas veces nos dedicamos casi al 100% no es decir al 120% a la cultura sacando el dinero de nuestras pocas capacidades económicas o de otros trabajos y se nos exige de alguna forma que estemos al 100% y para eso hay que comer a veces es complicado y también después existe la valicia medicia en la cultura y no nos olvidemos de ese punto de la gente que consigue su chiringuito vive de plena subvención y no no son activistas de pleno de derecho como digo yo los que trabajamos ya se llamen nosotros mismos y otro montón de gente estamos tituladas primero tenemos proyectos después presentan buscamos subvenciones o ayudas o apoyos y evidentemente agradecemos que se nos ayude pero yo por ejemplo tú lo sabes abro círculos a todo el que puedo para que gestione cultura no intento crear un merendero para mi propio cortijo personal evidentemente yo no tengo que ganar mis garbanzas yo tengo que gestionar mis sueños mis proyectos hacerlos participativos pero entiendo que TEPA tiene sus propios sueños sus propios proyectos que los hace participativos igual le pasa a Pino te pasa a ti nos pasa a Juan te pasa a toda la gente que tenemos sueños tenemos que entender que la competencia no es mala y a veces entre islas y a veces en los mismos municipios se crean gestores endogámicos que todo lo que sea propuesta nueva se ve como una amenaza y no digo no señala a nadie porque todos conocemos movidas que se dan o no se dan en eso tenemos que gestionar una generosidad de la mirada y entender que a veces el otro nos viene a enriquecer y nunca entorpecer ni arrobar ni nada la cultura es de todos y siempre hay gente nueva o no nueva que aporta cosas valiosas y no podemos sentirnos amenazados o verlos como intrusismo porque no lo son son gente que también tiene sus propios idearios y quiere apostar por ellos y hacernos partícipes a todos hay que darles la bienvenida esa es mi opinión en el día a día es complicado porque no siempre aunque de boca para fuera lo tengamos tenemos esa generosidad de pintura de ver al otro no como el enemigo que compite con nosotros para llevarse los recursos que necesitamos o que no debemos tener nosotros sino como una persona que viene a enriquecer el arte en el mismo tejido y la cultura que nosotros y a veces nos tocará a nosotros o les tocará a los otros o nos tocará a todos pero un poco menos y cuando aprendamos que la competencia sana no es enemistad sino que es un desafío deportivo competitivo de cuanto más cuanto más propuestas hay más riqueza se encuentra esa es mi opinión personal estamos entrando ya en los últimos minutos estamos entrando en los últimos minutos del programa vamos a aprovecharlos para yo creo que a mí me gusta mucho siempre lanzar mensajes positivos la autocrítica es fundamental es importante la crítica en general pero que siempre que tenga una orientación para seguir avanzando y seguir mejorando en la pregunta que lanzamos en el programa fíjense que no decía por qué decía para qué y en ese para qué que yo estoy convencido de que cada uno de ustedes puede aportar un para qué optimista e incentivador podemos siquiera modo de concreción para el cierre del programa ir aportando a cada uno un para qué en tres o cuatro frases Pepa que te veo aquí súper activa súper motivada súper motivada es una alegría además de verdad encontrar gente así motivada y con ganas de contribuir a seguir mejorando las cosas ¿ese para qué Pepa? mándale para ti pues para qué para qué las iniciativas culturales pues para enriquecernos como sociedad para crecer como sociedad para saber discernir las cosas crear pensamiento crítico crear un juicio crítico entre las cosas muy importante cualquier tipo de actividad ir a una obra de teatro o ir a un concierto de música siempre aprendemos cosas y siempre aprendemos a discernir lo que sin entrar en juicios morales pero vamos lo que está bien lo que está mal lo que sabemos que hay que apostar y lo que sabemos que lo que no hay que apostar para crecer como una sociedad más solidaria más justa y más equilibrada y más igualitaria que me gusta mucho resaltar el tema de la igualdad entre géneros y para qué para crecer para crecer nosotros a nivel personal para ser como colectivo para seguir creando como dice Roberto un imaginario colectivo que nos une que nos una y que nos ayuda a seguir avanzando como una sociedad con ojos abiertos a todo lo que nos pueda surgir y sobre todo para integrar también lo que nos venga de fuera crear lazos con la gente que venga de fuera y que vengan con sus propiedades imaginarios y que podamos compartir todo es enriquecedor yo creo que en definitiva lo que lo que ayudan todos los proyectos culturales es a enriquecernos nosotros personalmente y como colectivo Muy bien ahora de enriquecimiento desde el punto de vista cultural personal colectivo solidaridad igualdad integración genial venga vamos allá Roberto o Juan quien quiera de los dos Roberto Roberto como soy un poeta guilloso yo creo que la cultura como siempre para brindarnos las llaves que nos abran el horizonte que nos encuentran y toda la diferencia que nos una siempre hay que luchar por la cultura para reconocer la diferencia hasta que no nos demos cuenta que somos diferentes no vamos a ser un pueblo único y unido yo admiro y valoro la diferencia de todos nosotros de la gente que conozco y desconozco y esas son las llaves que me interesan porque abren el horizonte de reconocernos y de enriquecernos con el otro muy bien ahora te pone en valor a todos aún con la diferencia y bien Juan ahora sí que ya no te puede escapar pues hombre la cultura es lo que identifica a una sociedad y qué puede ser la cultura sin perdón dicho qué puede ser una sociedad sin cultura o sea que eso mismo eso mismo tú para tú para qué entonces que es imprescindible la cultura para crear sociedad es lo que de alguna forma transcribo tus palabras Juan muchísimas gracias desde La Palma ahora vamos a escuchar también a a Maripino Maripino tú para qué cuál sería pues mira yo me sumo también a todo lo que he escuchado porque es así y y es eso para qué pues para la cultura para pasar el legado a a de la humanidad a las generaciones que que lleguen detrás ¿no? es un legado ¿no? que un legado y un regalo ¿no? que que se deposita en en las nuevas generaciones ¿no? mira como como dijera Eugene Ionesco él dijo en su momento ¿no? que el arte es inútil pero el hombre es incapaz de prescindir de lo inútil bueno y antes y antes que nada también quería hablando de legado que no no lo comenté al principio que tenemos aquí un buen legado en Radio Moya con el programa de de Josefa Molina ¿eh? de la palabra al ver gracias gracias por el nombre de la verdad que que es un programa muy importante aquí para nosotros en Radio Moya y le damos las gracias a ella por su trabajo ¿no? por ese trabajo que hace para para que podamos seguir teniendo ese legado ¿no? y a través de las ondas gracias bueno pues ya Juan nos está nos está me está haciendo cortando las tijeras que ya sacaba la cosa sacaba el tiempo bueno voy a agradecer a todos a Juan desde La Palma Josefa desde Gran Canaria Roberto desde Tenerife Maripino como siempre al pie del cañón muchísimas gracias a todos por participar por hacer contribuir a la cultura y contribuir a una sociedad mejor muchísimas gracias de verdad es un placer tenerlos en San Sofí y San Sofí saben que bienvenidos bienvenidas y con esa bienvenida también nos despedimos bienvenidos a un nuevo tiempo gracias gracias un placer y un abrazo a todos un abrazo grande un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.